Ramiro Barros. Usted se dedica a realizar acupuntura. Hago acupuntura, sí. ¿De qué se trata la acupuntura? Bueno, es una parte derivada de la medicina tradicional china. Es una terapia, trabaja con agujas insertadas en puntos determinados del cuerpo, que pertenecen a esos puntos, por supuesto, a un sistema más complejo y coherente, para el tratamiento de enfermedades de tipo físico y de tipo mental también. ¿Pueden venir cualquier persona? Sí, sí, sí. Desde niños, incluso bebés que se trabajan con acupuntura, hasta gente anciana. ¿Qué es la acupuntura? La acupuntura es la aplicación del mismo tratamiento, o sea, siguiendo el mismo razonamiento de la acupuntura, pero sin agujas. Se trabajan masajeando los puntos. Vemos acá las agujas, son agujas estériles. Sí, así es. Bueno, obviamente la primera pregunta que voy a hacer es si duele. ¿Duele o no duele el aplicar? Puede doler como una picadura de mosquito a una picadura de avispa, pero duele en el momento de ser insertada nada más. Apenas está dentro del cuerpo ya deja de doler. ¿Cómo es el tema? Obviamente se van insertando en determinados puntos, depende de la dolencia. Va a variar obviamente la cantidad de... Claro, exactamente. ¿Me estás pidiendo un poco que explique el sistema en sí? Sí, sí. Ah, bueno, bueno. Así como tenés, para los chinos tenés un espíritu, una mente, un cuerpo energético y un cuerpo físico. Bueno, la acupuntura básicamente trabaja todos los cuerpos, pero desde el sistema energético fundamentalmente. Ese sistema energético está formado por una red, digamos, se les dice meridianos, pero en realidad son como centros de resonancia. Tienes que pensar como en un sistema de radiofrecuencia, como antenitas. Las antenitas vienen a ser los puntos en sí de los meridianos y esos meridianos están organizados de manera coherente y entregan y permanentemente, digamos, permiten el funcionamiento de órganos, víscera, sistema nervioso, mente. Y los puntos que pertenecen a estos meridianos, así como los meridianos, los puntos también pertenecen a un razonamiento que se llaman los cinco movimientos, que básicamente están conceptualizados a manera de elementos como el fuego, el agua, la madera, el metal, la tierra. Bueno, es medio complejo y extenso de explicar, pero básicamente siguiendo ese razonamiento se piensa la afección del paciente y trata de darse una solución a eso. ¿El paciente cuando llega a qué? ¿Está nervioso por el tema obviamente de las agujas y todo eso? Y tenés de todo, hay gente que sí, que tiene un poco de, por decirlo así, exagerarlo, un poco de fobia, aprehensión a las agujas, que en general cuando permitís que ellos mismos se coloquen las agujas en los puntos que vos señalás, y tenés otra gente que no tiene ningún inconveniente. Y gente también que te insulta mientras estás poniendo las agujas, que también me ha pasado. Que tienen que soportar. Que tienen que soportar, pero vienen voluntariamente. Vemos también otros elementos aquí en la mesa. Sí. No sé si me pueden comentar de qué se tratan. Lo que estás agarrando ahora es moxa, triturado de artemisa. Artemisa es una planta. Esa planta seca se quema. Ese calor que libera se trabaja fundamentalmente, hablando de medicina china, en cuadros de frío, de viento y de estancamiento de energía y sangre. Bueno, vienen en diferentes formatos. Los ves como un algodoncito. Los ves también como un puro, como si fuera un habano. Ah, ¿esos son lo mismo? Exacto, es lo mismo, nada más que en diferentes formatos. Esos son los dos primeros, digamos que eliminan mucho humo. Entonces, en un lugar cerrado como esto, no se trabaja. Y el tercero, que es como un carbón. Que si bien es cierto, al quemar se elimina algo de humo, es mucho menos que los otros dos. ¿Y esto cómo se utiliza? O sea, mientras lo están haciendo... En los mismos puntos, se acerca básicamente, es como acercar un carbón. El carbón que usas para el asado, bueno, lo acercas y entrega calor al punto. De esa manera moviliza energía y sangre. Provoca una hiperemia, provoca un enrojecimiento. Los chinos dicen, donde va la sangre, va la energía. Y viceversa, donde va la energía, va la sangre. ¿Qué tipo de beneficios produce la acupuntura? Tenés que pensar que es un beneficio... Si bien es cierto, trae muchos beneficios a nivel físico, es un beneficio más bien integral. Porque trabaja, como te decía al principio, el sistema chino piensa en el espíritu, la mente, la energía y el cuerpo. Todo eso es una unidad. Nosotros lo separamos conceptualmente para analizarlo, pero es una unidad. Y la acupuntura tiene métodos para trabajar los cuatro aspectos, digamos, de la persona. Entonces, beneficios podés ver desde beneficios físicos, cambios de emociones, o sea, un equilibrio de las emociones. Podés sentir a veces más claridad para pensar también. En los estados de hiperansiedad o esto que decía Silvia, también el trabajo de los ataques de pánico. También. Ves también, claro, ves como la persona termina no tan solo equilibrándose a nivel físico, mental, emocional, sino que es como un método que te permite también autoconocer. Te permite pensarte, digamos, en un sentido más profundo. Y te permite integrar, cosa que no hacemos los occidentales, te permite integrar esos cuatro aspectos, por lo menos a nivel conceptual. Cuando vos a nivel conceptual empezás a pensarte y a verte de esa manera, es cuando se empiezan a producir los cambios. ¿Tiene algún tipo de contraindicación? Como contraindicación, por ejemplo, el embarazo. El embarazo, si bien es cierto, se puede trabajar con acupuntura, hay combinaciones de puntos que hay que evitar. Para el resto de las enfermedades, bueno, por ejemplo, por supuesto, un paciente con una gran zona quemada no se puede trabajar con agujas. O una paciente que puede tener reacciones a nivel, digamos, emocional muy fuertes y, bueno, corre el riesgo ella de hacerse daño con las agujas estando clavada, ¿no? Pero después se pueden trabajar todas las afecciones. Ya te digo, tanto las físicas como las mentales emocionales. ¿Le ha tocado atender a niños? Sí, varias veces. No he trabajado con acupuntura en niños, pero sí con digitopuntura y la verdad son muy receptivos y reaccionan muy rápidamente al tratamiento. ¿Y los niños por qué vienen? Y, por ejemplo, asma, hiperactividad, digamos, por situaciones familiares, de relación, cosas que es cada vez más común en nuestra sociedad. Tienen reacciones, por ejemplo, a nivel prurito, urticaria, las alergias. ¡Gracias! ¡Gracias!